Por suerte, ya estamos a viernes y por puta desgracia sigo siendo el mismo Mi vida a cara o cruz con el demonio a suerte es el lunes, es el epicentro de mis eísmos Boca abajo, al borde del abismo, no quiero formar parte de este zoológico Me sonáis a pisto, yo bamba sucia visto, pensando en dejar de rozar el brote psicótico Veo a esa rubia, se desvanece mi lógica, va por la cerveza, no te suba por la rama chica En mi cabeza, movida psicodélica, no somos parte de esos pipas, trágate tus críticas Mayorcitos para andar haciendo el toli, me acerco a la felicidad cuando cojo el boli Mi vida llena de viñetas como un cómic, serio y cabrón, sorprendo como Top Tony Llego de mañaneo a Kelly, que hay de nuevo viejo, pregunto como Vox Pony Getting high with Citropony, que I don't need money Perdí a mi hada madrina como hizo Kimi Todos me dais ajo, pa' mi todo soy mierda Te decían la cosa, va mal, tú no lo creías, ¿verdad? Solo confío en mi mamá, si eso un poco más Vuelo como gaitas en Bagdad I'm living in a constant Rat Pack Me la come tu graffiti moderno y tu swag Graffiti en las calles y no en Instagram Traidores vienen y van, los años no perdonan